Bienvenidos, bienvenidos, esto es Quebradito Exclusivo, Inclusivo, Inclusivo, Inclusivo Bailemos todos juntos en este gran lugar Bailemos este ritmo, sé que te va a gustar Se oye así, Exclusivo, Inclusivo, Inclusivo Mira tu cuerpo así, tan brito para atrás Tus manos mueve así, bailemos sin parar Gira tu cuerpo así, tan brito para atrás Tus manos mueve así, bailemos sin parar Exclusivo, Inclusivo, Inclusivo Gira tu cuerpo así, tan brito para atrás Tus manos mueve así, bailemos sin parar Gira tu cuerpo así, tan brito para atrás Tus manos mueve así, bailemos sin parar Gira tu cuerpo así, tan brito para atrás Tus manos mueve así, bailemos sin parar Y el cuerpo así, tan brito para atrás Tus manos mueve así, bailemos sin parar Exclusivo, Indestructible estrés